Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate y a... Nosotros la recibimos con un fuerte aplauso, aquí está Pau Maltese. Bueno, Paulita, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte con nosotros aquí en Baila Conmigo. Bueno, excelente, llega la gran final, lo decía, de Masterchef, tercera temporada. Sí, llega la tan esperada final, por primera vez, así como lo decías, dos hombres llegaron hasta este momento tan importante. De esta tercera temporada, que realmente fue muy, pero muy fuerte, participantes realmente muy buenos, estuvimos en la temporada también. Los desafíos fueron bastante difíciles, entonces las etapas fueron realmente muy complicadas. Pero sí, llegaron los dos mejores, y aquí están, a un pasito de ver quién va a recibir el trofeo. Bueno, digo, a diferencia de temporadas anteriores, llegan dos caballeros en este caso. Sí, dos caballeros, hasta el último momento siempre estábamos ahí, quien gana en el caso de Diego, que justamente se está preparando también para bailar. En la primera temporada estábamos ahí, en la segunda ya sabíamos que ganaba una mujer, porque las dos últimas fueron mujeres. Y esta vez le tocó el turno a los varones, así que ya era hora, chicos. Pero los presentamos, los presentamos a los finalistas, por favor, Pau, adelante. Finalista de Masterchef, primer finalista, adelante. ¡Adelante, Joaquín! ¡Ahora llega Fernando! ¡Cara de ganadores, viste! Ahí tenemos, Pau, mirá, a los dos finalistas de la tercera temporada de Masterchef Paraguay. Aquí, Joaquín y Fernando, uno de ellos, el lunes, 22 horas, aquí por Telefuturo, será el ganador de la tercera temporada. Fernando, Capo, ¿cómo te va? Bienvenido. Joaquín, ¿cómo te va? Bueno, permitidme, Pau, por favor, que los quiero saludar. Bueno, Joaquín, arrancamos con vos. Y llegaste a la final, mirá que te tuvimos en el resumen charlando también a Fernando, varias veces, y soñaban con la final de la tercera temporada. ¡Felicidades, Joaquín! Muchísimas gracias, la verdad que llegar hasta acá es un logro inmenso, ya nos sentimos realmente ganadores los dos, haber llegado hasta acá, y bueno, a dar ahora todo lo mejor el lunes, la verdad que está imperdible. Bailamos nosotros también, pero dentro de la cocina. Me parece claro, también, por supuesto. Fernando, bienvenido, buenas noches también. Llegaste a la gran final de la tercera temporada. Quique, muy agradecido por estar acá en este momento, quiero agradecer a toda la gente también que nos sigue por las redes sociales. El cariño que se hace sentir a través de las páginas es impagable. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Pau, uno de estos dos señores será el gran ganador de la tercera temporada del lunes. Así es, y ambos se merecen el premio, realmente impecable, y siempre lo decimos, impecable el trabajo que hicieron durante esta temporada. En realidad, ya Joaquín viene remando la de la temporada anterior. Así que vamos a ver, vamos a ver, está muy pareja la cosa, y ojo, que va a ser en vivo la definición. El lunes, en vivo, vamos a hacer la definición de Masterchef Paraguay. Y bueno, ahí estamos, en vela todos, expectantes a ver quién es el que finalmente gana esta temporada. Está echa la invitación completamente en vivo. El programa de televisión de cocina más exitoso de la televisión llega aquí hasta Telefuturo, esta gran final el lunes, 22 horas por Telefuturo. Joaquín o Fernando van a ser los ganadores de esta tercera temporada. Pao, muchas gracias. A vos, Quique. Un aplauso, por favor, para Pao Mantece y los finalistas de Masterchef Paraguay. Chicos, gracias, muchísimas gracias por venir cuando quieran. Y puesto para Diego, nos quedamos al entrarle a Diego. Se queda a verlo a Diego, me parece genial. Diego, ¿qué pasó? Vuelvete loca, ven, ponte a bailar, Diego, la hora, alójate.